¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? de mujeres para cuidado y que lo contrate al ayuntamiento y no a Florentino Pérez entonces he puesto un ejemplo yo me llamo Nieves nos he salido un momento no sé si alguien lo ha preguntado pero lo vuelvo a preguntar si es así saber si está regulado de alguna manera el obligado cumplimiento al país para la ratificación y el firmar el protocolo o sea las dos cosas la ratificación de la carta de la tercera modificación si hay algo establecido legalmente que tienen que ratificarla y si hay alguna sanción en caso contrario y lo del protocolo que has comentado si de alguna manera también están obligados y si en caso de no cumplimiento o de no firmar el protocolo si hay algún tipo de sanción no hay nada que obligue excepto la presión en general entonces en diciembre Unidos Podemos presentó en el Congreso la ratificación y la firma del protocolo está pendiente de está en la lista de cosas que tienen que hablar y está pendiente de que se mueva ¿de qué edad va a depender que se mueva? de la presión social yo creo que tenemos que armar esa presión social porque es una presión social muy amplia por ejemplo Caritas que es una organización que en alguna medida podría estar cerca de quien gobierna en este momento en las últimas elecciones era su primer punto que pedía a los gobiernos es decir que yo creo que si nos organizáramos de una manera en la que esto se exigiera pues sería más posible la segunda cosa que era lo que os decía antes en este mes de abril va a salir la carta blanca en la Unión Europea y el presidente de la comisión es uno de los que defiend de los que ha ido defendiendo en los últimos meses que tiene que existir para la Unión Europea un carácter más social que ahora mismo no está flojo y que hay que reforzar este tercer pilar social llaman entonces alguien le dijo no te inventes nada nuevo está en la carta social incluyera si se incluyera en la Unión Europea ahí sí tendríamos otro margen de obligatoriedad en la Unión Europea hay ciertas normativas si se incluyera sí sería de obligado cumplimiento y incluiría que los países tuvieran que ratificar y firmar el protocolo entonces vamos a ver a finales de abril que es cuando saldrá lo que estén hablando cómo sale si sale así pues habrá alguna alguna posibilidad que ya de por sí me preocupa el hecho de que determinadas cosas vengan de la Unión Europea cuando la Unión Europea desde hace bastante tiempo las políticas que se impulsan son políticas neoliberales y que ellos hablen de digamos de renta mínima o renta universal o tal es preocupante vamos a ver ellos están hablando de ese tema donde hablan y algunos expertos ya han escrito yo te doy un dinero y ahí va incluido todo seguridad social sanidad todo eso también están hablando por lo tanto cuidado con esos temas porque una cosa es la visión que están teniendo algunos expertos de la derecha con relación a este tema y es desprenderse esa persona tiene no le ven con visos de que tenga trabajo y entonces le dan ese dinero a los 25 años y se desprenden de ellos es decir se convierte digamos en una persona ahí en un paria donde ya no quieren saber nada y tú te encargas de tus enfermedades de tus problemas y de tu tal por lo tanto yo este tema yo no estoy de acuerdo yo creo que los estados tienen una responsabilidad y una responsabilidad y si la responsabilidad y los sindicatos es bajar las horas de trabajo se deben de bajar las horas de trabajo viene de Europa en este caso parece que no viene de tanto la Unión Europea como del Consejo de Europa que yo por poner una comparativa lo compararía ese organismo con la red de ciudades por la bicicleta la red de ciudades amables con las personas mayores la red es decir una serie de organismos que no sirven para nada que fundamentalmente para lo que sirven es para dejarnos dinero para eso sí redactar documentos muy bonitos en este caso la carta social en otros casos cuestiones relativas a los municipios pero que son instituciones que precisamente por lo que ha preguntado Nieves no tienen mecanismos ninguno para sancionar a quien no cumple con los acuerdos y por tanto son instituciones que no sirven para nada sirven para blanquear creo yo en el caso de la Unión Europea que sí tiene o sí les hemos dado competencias también para sancionarnos las competencias de sanción las aplican para lo que les interesa aplicarla que todos sabemos si no se reforma la estiva sancionan al Estado pero si el Estado mantiene una ley antidesahucios ilegal a nivel europeo no se sanciona al Estado por tanto yo creo que tampoco tenemos que dejarnos caer en la globalización la mundialización que desde la derecha también se pregone y yo creo que sí es muy importante y yo creo que la vuelta de esta donación es cada vez más importante y se está viendo en Francia con Mélenchon incluso con Lepe pero más allá de esa reflexión más general respecto a la renta básica yo creo que la sociedad con el neoliberalismo lleva mucho tiempo y es lo que se está acentuando además dualizando el tiempo de trabajo va a reducirse por fortuna porque es necesario también el empoderamiento como tú has señalado de los individuos y de las personas y por tanto que no todos los servicios que ofrece no todo lo que ofrece el Estado o lo que ofrece la sociedad sea mediante un servicio estabulado es decir yo entiendo que por ejemplo la sanidad de la educación yo creo que las tiene que prestar el Estado efectivamente y no usar la renta básica para privatizarlo que es otra de las opciones que están sobre la mesa pero sí puede ser interesante que además todos tengamos un salvavidas que todos tengamos además unos recursos mínimos con los que hacer lo que nos dé la gana no necesariamente hacer el bien con ellos y no necesariamente gastarlos en comida ni necesariamente gastarlos en sanidad sino que podemos gastárnoslo quien quiera gastárselo en droga se lo gasta en droga y quien quiera gastárselo en comprar libros se lo gasta en comprar libros creo que hay que dar margen a la libertad individual en esos aspectos pero en definitiva no sirva esto para mantener unas situaciones de dualidad de discriminación que actualmente se producen y que yo creo que irán a más si vamos a ver la verdad que aquí se han dicho cosas muy interesantes y además que lógicas y cuando digo lógicas lo digo porque porque a raíz de que la renta básica como idea ha entrado en el o ha intentado o ha tratado de entrar o se ha discutido en los programas de algunos partidos políticos ha entrado casi en un debate público y el debate público lamentablemente lo monopolizan los medios y dentro de los medios lamentablemente quien opina de la renta básica no son personas no son las personas que generalmente llevan luchando por esto sino personas interesadas en esto de nuevo el gran éxito del neoliberalismo es que ha conseguido abarcar el universo de lo pensable y eso además se ve claramente cuando por ejemplo en la ILP que proponen los sindicatos es decir está hay un ¿por qué es tan rácana? ¿por qué es tan cuando la estudias a fondo dices ¿esto cómo se puede proponer? bueno pues sencillamente porque la primera premisa que se han puesto es decir no puede costar más de poquito porque se nos van a echar nos van a decir lo primero esto es inviable ¿no? ese es el gran el problema que tenemos efectivamente es que ahora en los medios está la renta básica y en los medios a la renta básica se la va a tratar de torpedear de todas las maneras posibles porque en los medios la propiedad de los medios es de quien es y lo que pasa es que no se va a hacer de una manera tan burla como proponer la renta básica que proponía Milton Friedman que es aquello de él a la manera neoliberal oye yo te doy a ti 600 euros y búscate la vida es el cheque guardería de Valencia y es otras cosas que han intentado hacer tamburas no va a ser porque claro encontraría con un rechazo es decir estamos en un sistema más o menos o estábamos en un sistema más o menos social en donde han calado una serie de de derechos que no nos que nos resistimos mucho a que nos quiten entonces eso sería pero sin embargo si lo están haciendo de otra manera es decir cada día yo que tengo una alarma en mi ordenador que me dice dime que aparezca cada día que sale de renta básica y cada vez es más patente y más claro como se está tratando este tema y sobre todo es partir de premisas equivocadas para partir de ahí hacer unos juicios morales sobre la renta básica y ahí aparecen algunas de las cosas que habéis dicho están dando por hecho se plantea el hecho de que también esto entra dentro del universo de lo pensable es decir el trabajo tiene que ser lo que aglutine es decir es el pegamento social cuando resulta que estamos viendo que por la revolución tecnológica o por las razones que sea esto cada vez es menos factible pero sigue estando ahí presente esa idea y entonces las objeciones que se le ponen a la renta básica empiezan a ser objeciones morales se empieza a hablar de sociedad dual se empieza a adaptar la idea de que al que le den una renta básica va a dejar de trabajar no va a buscar un trabajo como si fuéramos una sociedad de alegres e ignorantes y a partir de esos constructos sociales que se empiezan a hacer es por donde se va atacando la renta básica ahora es decir que nos encontramos ahora es decir nos ha costado muchísimos años que la renta básica fuera más o menos conocida y ahora que empieza a conocerse nos encontramos con un problema mucho más grave y es como se puede desviar y crear argumentos en contra de la renta básica que por cierto y lo hemos dicho siempre no es el bálsamo de Fiera Brás no va a solucionar nada pero si que va a permitir seguramente si nos dejan que o por lo menos que nos dejen pensar un futuro con renta básica que luego permitan sin que nos digan ya nos den argumentación de tipo moral que podríamos nos daría la posibilidad de organizarnos de otra manera distinta en un mundo donde una serie de problemas como es la falta de trabajo etcétera va a venir entonces en ese sentido no pensamos que la renta básica por si vaya a solucionar nada pero si que va a intentar que la organización y las perspectivas para enfrentarnos a un futuro que para todos es un poquito problemático a la hora de decidir cómo queremos hacer que nos dé esa mínima libertad que te da una mínima asignación económica esa misma libertad para poder enfrentarnos con el futuro y luego será muy diferente si tenemos que tomar decisiones basadas como se está tomando cada día muchas personas se toma la decisión de su futuro basando en tener que aceptar un trabajo de 300 euros porque menos en nada y porque tienes que alimentarte será muy diferente las decisiones que podamos tomar cuando nuestra familia y tal tengamos un mínimo de garantías aseguradas y solamente quería decir que en este sentido y como precisamente somos conscientes de que esto se está dando en los medios y este debate se está tratando de llevar por un camino en el que no creemos o no deberíamos caer nosotros en el observatorio hemos organizado organizamos cada año un acto propio y el de este año va a ir precisamente en este sentido es decir de que hablamos cuando hablamos de renta básica porque nos damos cuenta como decía que el debate se está llevando interesadamente por unos verículos que nos temíamos que podía ser así pero de una manera muy sutil y en eso que hablábamos también de la capacidad de acortar un informe en el universo de lo pensable entran los sindicatos entran los partidos políticos y entran incluso gentes que todavía consideran que el trabajo debe ser el pegamento social no tiene por qué no serlo y nosotros tampoco nos oponemos al trabajo garantizado lo que no entendemos es que los que tienen el trabajo garantizado luchen de esa manera contra la renta básica eso es lo que nos choca y en el fondo que es pues que estamos todavía pensando en constructos sociales que no son de toda la vida es decir cuando hablamos del constructo social del trabajo y tal no estamos hablando de que toda la vida haya sido así es decir esto tiene un recorrido relativamente corto y antes que ese recorrido ha habido otros y ha habido otros y tendrá que haber otros recorridos otros planteamientos sociales que nos hagan enfrentarnos con la vida de otra manera diferente a como parece que tenemos que seguir enfrentados parece que tenemos que seguir trabajando y que si no trabajamos perdón si no tenemos un empleo si no tenemos un empleo parece que es que no esto va a ser el caos y tal partimos de premisas falsas a decir que la gente dejaría de trabajar con una renta básica o dejaría de buscar empleo con una renta básica y a partir de esas premisas falsas podemos organizar el discurso que quieran que nos creamos solamente la renta básica es como ha dicho él debería ser el nuevo pegamento de la sociedad no el empleo porque el empleo ya estamos viendo que no llega para todos por mucho trabajo que se busque no va a llegar para todos como no va a llegar para todos hay que buscar un nuevo eje que articule la sociedad como decía un compañero la renta básica es la adaptación de la sociedad a la realidad la realidad del siglo XXI es que no podemos estar supeditados para el empleo para poder subsistir y tenemos que encajar esa idea en la mente cuando consigamos encajar esa idea en la mente veremos que la renta básica no es la solución es una parte que puede hacer que sea el eje de un nuevo cambio social evidentemente la gente no va a dejar de trabajar la gente va a necesitar tener unos ingresos vamos un empleo unos ingresos para si quiere irse de vacaciones para si quiere estudiar una carrera para hacer muchas cosas en su vida hacer un proyecto de vida pero como va a ser un proyecto de vida una persona si tiene que estar esperando que le surja un empleo de 300 euros si le sale pues para eso tenemos que tener una base y esa base es la renta básica esa es la idea que tenemos que conseguir a absorber dentro de nuestro cerebro no estamos diciendo que la renta básica ala yo tengo una renta básica ya tengo mi vida hecha no una renta básica no vas a tener tu vida hecha lo que vas a tener es un mínimo para poder hacer tu vida y que se dice que sea suficiente porque lo que están proponiendo desde la derecha que lo están dando la vuelta que estoy pensando y demás es que te vamos a dar ingresos incluso por debajo del umbral de la pobreza y búscate la vida que eso es lo que quieren hacer en Finlandia y realmente es fastible lo ha gustado la señora que me ha encantado la idea básica son las tres R que decían también reforma fiscal reparto del empleo y renta básica la renta básica que te permite decirle al empresario oye que por 300 euros y 20 horas vas a trabajar tú o quien yo te diga ¿me entiendes? sí que hay una parte que el trabajo de institución como ya darle salida a esto para que sea un poquito más visible es necesario es necesario además teniendo en cuenta que hay instituciones que ofrecen la posibilidad estamos viendo la carta social europea y estamos viendo que una de las cuestiones que ha nombrado es que individualmente tú puedes pedir que se te aplique la carta social europea si no lo entiendo bien poder reclamar individualmente yo por otros colectivos que han al final obtenido algo por supuesto ha habido una parte de concienciación y de lucha pero ha habido un trabajo directo es ir a la institución a pedir lo que tenemos derecho veo un camino interesante ahí es decir un contrato de abogados personas de los 100 o 400 personas que digan este es nuestro caso vamos a llevarlo hasta donde llegue y a partir de ahí repercute una parte mediática muy importante porque así ha sido por ejemplo en el caso de las cláusulas abusivas en el caso de no sé qué cuando se ha llevado a Europa el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha dictado al final eso ha podido hacer un paraguas a todas las luchas que estaban ahí en esta parte o sea si hay un compromiso de llevar esto a las personas que pueden reclamarlo de vuestros barrios yo lo dejo si no me lo llevo porque esto nos ha costado un profundín y nos ha costado mucho esfuerzo y cada una de estas rojas es dinero entonces si lo vais a llevar a los afectados de vuestros barrios se lo vais a explicar y lo vais a hacer yo os lo dejo si no me lo llevo y os explico rápidamente en qué consiste en la página de Marea que tenéis en la primera cara en el apartado de documentación vienen las reclamaciones para todas estas prestaciones para los subsidios de desempleo para las prestaciones de desempleo por debajo del embral de la pobreza para la renta fía de inserción para las rentas mínimas para la prestación por hijo a cargo para las dimensiones no contributivas para las contributivas que dejan a la gente por debajo del embral de la pobreza y en nuestro caso seguramente no hay mucha gente pero para las personas sin ningún tipo de prestación todas estas situaciones hay que ver primero el primer apartado es si la unidad de convivencia cumple el criterio de estar por debajo del umbral de la pobreza si lo cumple todo es reclamable están los formularios en la web en el apartado de documentación y la idea es hay varias ideas primero que sea una lucha colectiva es decir que cuando la gente haga la reclamación se haga la hagan varios conjuntamente se queden un día para hacer el registro de las reclamaciones y se les acompañe por otras personas que quieren también luchar contra esto segunda cosa todo esto tiene un procedimiento administrativo que es un horror es muy pesado entonces hay tiempos de silencio administrativo en los que la administración te tiene que contestar si no te ha contestado significa una cosa u otra hay que hacer una segunda reclamación y una vez que las administrativas que las administraciones te denieren este derecho que es lo que van a hacer porque las leyes están en contra de esto y lo que van a decir es que se aplican las leyes que hay hay que ir al juzgado y para eso hay que solicitar abogado de oficio porque todas las personas que están por debajo del nombre de la pobreza cumplen el requisito para poderlo hacer y ya este mes hay personas solicitando en España el abogado de oficio porque han hecho todo el procedimiento anterior es decir que nuestra idea es que mucha gente haga esto para que algo se mueva pero para que mucha gente lo haga necesitamos que otra gente se lo cuente vamos a llevar la moción al pleno para el 10 de mayo vale entonces yo sí que os queríamos proponer si queréis intervenir en el pleno por el pleno del ayuntamiento de Catar igual que en el resto se puede intervenir yo creo que son solo 5 minutos pero yo creo que también da un marco sobre todo para la gente que pueda ir es una propuesta que hacemos para que podáis intervenir como María Baza pero también me preocupa que ya no solo que a nivel institucional o a nivel de Estado se empiece también lo que tú has comentado a trabajar a hacer ese espacio de debate de reflexión para saber qué renta básica queremos pero a mí me preocupa mucho también lo social y aquí se ha visto y supuestamente somos personas con la conciencia cierta hacia este tipo de hacia la renta básica pero en la calle no lo están los chavales no lo están y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y por eso no sabía que iba a traer esto y sí que vamos en mi caso os pedimos que si nos podéis dejar algunas o nosotros hacemos las copias que sean necesarias porque aquí en Zetafen la Lóndiga que es el barrio que han estado comentando está emanando un grupo motor para ver qué está pasando realmente y la situación de precariedad de vida que está habiendo en ese barrio y sería muy importante poder hablar con ellos o sea con todo ese colectivo que está intentando bueno pues defender esos derechos y ver de qué manera porque hay mucha gente mayor que en este barrio y en otros que no pueden ni siquiera salir ya no solo porque tengan la nevera en el estado en el que tienen es que no pueden salir ni de sus casas porque no tienen a nadie que les puedan acompañar no tienen a nadie que les puedan pagar para poder ni tan siquiera y eso está pasando y ni siquiera cobran la renta mínima porque no tienen a nadie que se la pueda gestionar es muy fuerte entonces sí que simplemente por saber que una vez que se hable con ellos porque sí que se les ha invitado pero bueno no han venido pero por volver a decidir si también podríamos tener ese silbar con vosotros porque yo creo que vosotros si quieren mejor nosotros podemos venir las veces que haga falta con los grupos que haga falta es decir si conocéis a algún otro grupo que se hubiera interesado venimos otra vez no nos importa si quieren beber si quieren beber que no lo sienten dejan de beber y le dice a los otros déle usted la nada porque se está preparando de la mañana gracias gracias